Y este saludo va Y este saludo es para mi cumbita Fabi Torralda Del meroso Martín Pérez compadre Y bailele Guabinacación, ñanda comyo yo Chíralo comico y coñababico y chico Guanacabición, ñanda comyo yo Chíralo comico y coñababico y chico Y este saludo va Para mi compa Severo Rodríguez Que radica en Watsubis, California Y bailele Navicuachiyu, ñakana nasiyu Y el saludo es para toda la familia Rivera Para la familia Reyes De Agüepucla Peras Y bailele Uy, 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 uy Y bailele 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 Y bailele